hoy tenemos noticias de a peirón y vamos a hablar del battle pass y es del futuro staking vip shop que se viene a lo que es el juego ninguna de las dos cosas están habilitadas todavía pero créanme que es muy interesante también vamos a hablar un poco de lo que es el apóstol bounty algo que ya habíamos hablado y que ya se encuentra implementado dentro de lo que es el juego da unos derechitos y chicos a la noticia más grande que sin duda es este battle pass que va a llegar a lo que es a peirón y anticiparon que van a haber más de 50 niveles de recompensa dividido en tres categorías la categoría gratuita para todos los jugadores la categoría premium de las personas que básicamente ya conectaron su running wallet a lo que es el juego o las personas que lo quieran comprar por el método tradicional de web 2 gastando dinero en lo que es este battle pass y el battle pass vip que va a estar disponible para las personas que son holder de planetas dentro de lo que es a peirón o de nuevo si es que lo quieren comprar por el camino tradicional de web 2 como es comprar un battle pass de lol o de cualquier juego no sé si lo tiene un battle pass pero es un ejemplo básicamente me parece bien interesante lo que son estos tres tier porque sin duda obviamente que le entrega la opción a las personas que odia lo cripto y que básicamente quieren gastar el dinero es simplemente comprar lo que es el battle pass y no le interesa tener nada de lo que es cripto como también a las personas como yo y los que vemos este canal que sin duda no interesa lo que es el cripto gaming ser dueño de lo que son nuestros assets ya sea para tradearlos en un marketplace después o también obviamente para participar en lo que es el play to earn me parece muy bueno lo que es esta edición de los tres tier y hay recompensas bastante interesantes como pueden ver ahí el doodly win en el premium pass ojo que todavía hay 40 niveles más de recompensas aquí en pantalla solamente se muestra hasta lo que es el nivel 10 pero si nos vamos directamente a lo que son los reward dicen que va a haber hasta nivel 50 también se puede hacer un pay to fast para ir acelerando dentro lo que es el battle pass pero básicamente tienen que gastar un toque en web 2 de lo que es el juego van a ver misiones diarias y también van a ver misiones semanales como por ejemplo hacer 10 dungeon run a la semana jugar más de 50 partidas de pvp y también misiones especiales para las personas que vienen accediendo lo que es el juego como por ejemplo derrotar al jefe o ganar cierta cantidad de estrellas dentro de lo que es el pvp rank las recompensas como mencionamos todavía no la sabemos en su totalidad pero sin duda de que ya con lo que vemos en pantalla me parece bastante bueno lo que no los que no saben el doodling win es para hacer un mint de lo que es un apóstol así que obviamente a las personas que vienen ingresando es una excelente oportunidad para poder transicionar a tener sus primeros apóstol o ya un futuro tener su primer planeta dentro de lo que es apeiro o se puede meter los planetas si uno lo tiene dentro del juego para sacarlo pero si los apóstol y si uno participa suficiente en el play to earn créanme que las ganancias les van a dar para poder adquirir sin duda su primer planeta lo otro que se viene es el staking vip shop que es el staking vip shop es algo bastante interesante y ya que básicamente las personas que apoyen a lo que es el pool de aprs con ron van así van a recibir acceso a básicamente poder acceder a un shop especial dentro de lo que es el juego esto es bien interesante porque sin duda va a ser un shop que va a recibir diferentes mejoras y ítem bastante especiales así que aprovechen obviamente de revisar esto por otro lado hace un tiempo se hicieron recompensas para las personas que estaban apoyando lo que es el pozo de liquidez no quiero decir que lo vayan a hacer de nuevo pero obviamente tampoco han dicho que no lo van a hacer así que es algo también a analizar en lo que es este comunicado que se los dejo pinet en los comentarios para que lo puedan ver sin ningún inconveniente por otro lado no sé si vieron lo que fue el tokio 2020 2020 2048 me parece que se llama lo que fue el evento la verdad que estuvo épico no sé si vieron lo que fue el boot de apeiron yo iba a dar todo evento aquí en latinoamérica incluso logré ir una blizzcon en lo que fue en norteamérica que hasta ahora ha sido el evento más grande que he visto en gaming ninguno de esos eventos logre ver algo la verdad así yo diría que lo más cercano fue la verdad lo que es la blizzcon que habían de este estilo de calidad pero en todos los eventos que yo en latinoamérica e incluso algunos afuera no he visto ningún evento con tanta calidad como lo que vimos se fue en tokyo son unos super grandes y la verdad que asia sin duda sigue pero bulich en cuanto a todo lo que es gaming y también todo lo que es cripto gaming y si no sabían hace un par de días también japón como gobierno oficial y oficializó ciertas políticas para lo que es cripto gaming abriendo más los incentivos para que desarrolladores siguieran participando en lo que es block chin así que bulich en todo lo que es cripto gaming para asia y los eventos futuros que se vienen vamos a hablar de lo último detalle chicos ya hablamos del staking vip shop ya hablamos de lo que es el battle pass les dejo lo que es el comunicado para que puedan revisarlo cualquier pregunta déjenmela en los comentarios pero quiero hablar de una oportunidad que está ya presente dentro del juego y son los bounties que son los bounties es literal lo que significa el nombre son básicamente un tablero de misiones al estilo de one piece donde decía recompensa por lo que es este apóstol pago tanto por un apóstol de este nivel con estas habilidades así que ahora como saben está disponible el pv así que hay posibilidades de poder obtener alguno de estos apóstoles más que nada los apóstoles que están acá abajo porque créanme que obtener algo con y de 100 es bastante difícil actualmente pero lo que está acá abajo es bastante difícil de obtener y por otro lado los que no lo han pensado ver las habilidades de estos apóstoles instantáneamente logran entender que apóstoles se están usando en meta por ejemplo pueden obtener un mago con 80 y ve que no se va a encontrar en el bounty pero con estas habilidades y sin duda igual lo van a poder vender o usar siendo uno de los magos más meta o el más meta que se encuentra actualmente así que peguen un ojo a lo que son las bountys por si tienen una postul por si quieren jugar pv para sacar una postul y venderlo dentro de lo que son los bountys o netamente aprovechando esta temporada de pv para obtener sus apóstoles meta porque aquí obviamente ya pueden analizar cuáles son las habilidades más meta si es que están comenzando dentro del juego si ya llegan varias temporadas la verdad que las deberían saber díganme chicos qué les parece en esta noticia lo que es el battle pass que tanto hype tienen y si tienen alguna pregunta referido a lo que es este notición de apeiro